Música 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 Que los ricos son los criollos Música 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 Que yo, que yo, que yo Que yo le traigo un canto del alma Te traigo la esencia del huevo Música 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 Atención que están sonando los criollos Música 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 A todos los panas de aquí y de allá, yo traigo la salsa de bella. A todos los panas de aquí.